¿Qué es lo que tú tienes que a mí me hace, me hace falta por la nochecita? Y también por la mañana es esa sonrisa que se robó todo mi querer Cuando estás cerquita, tu aroma siento en la brisa, será tu presencia Será tu bella energía que a mí me tiene, loco y loco, loco por tu amor Tus ojitos brillan Cuando a mí me miran Oye que tú tienes mi querer 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 Ay, ya, 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 ya. Que lo que tú tienes que a mí me hace, me hace falta Por la nochecita y también por la mañana Es esa sonrisa que se robó todo mi querer Cuando estás cerquita, tu aroma siento en la brisa Será tu presencia, será tu bella energía Que a mí me tiene, loco, loco, loco por tu amor Tus ojitos brillan Cuando a mí me miras Hoy que tú tienes mi querer Hoy que tú tienes mi querer Hoy que tú tienes mi querer Ay, mi querer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video